Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año de tapa a tapa, así que vamos a seguir avanzando en nuestro desafío diario. Vamos a orar y comencemos con la lectura, en este caso, del libro de Isaías, capítulos 16 al capítulo 21 en el día de hoy. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque la tenemos, porque la podemos leer y meditar y aprender de ella. ¿Cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor? Instruyenos en tu perfecta voluntad, por eso Dios, aquí está nuestro corazón, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto, al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito, y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 16, que sigue el mensaje acerca de Moab, que viene del capítulo 15, versículo 1, dice así. Envíen corderos de Selá como tributo al gobernante de la tierra. Envíenlos a través del desierto hasta el monte de la hermosa Sion. Las mujeres de Moab fueron abandonadas como aves sin nido en los vados del río Arnón. Ayúdennos, claman, defiéndannos de nuestros enemigos, protéjanos de sus ataques implacables, no nos traicionen ahora que hemos escapado. Permitan que nuestros refugiados se queden entre ustedes, escóndanlos de nuestros enemigos hasta que haya pasado el terror. Cuando hayan terminado la opresión y la destrucción, y hayan desaparecido los saqueadores enemigos, Dios establecerá como rey a uno de los descendientes de David. Él reinará con misericordia y verdad, hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto. Otra profecía mesiánica en el libro de Isaías. Versículo 6. Sus arcillos se extendían hacia el norte, hasta la ciudad de Hazer, y trepaban hacia el oriente hasta entrar en el desierto. Sus sarmientos se extendían tan lejos hacia el occidente que cruzaban por encima del mar muerto. Así que ahora lloro por Hazer y por los viñedos de Zidma, mis lágrimas correrán por Esbón y Eleale. Ya no hay gritos de júbilo por sus frutos de verano y sus cosechas. Se acabó la alegría, desapareció el gozo de la cosecha. No habrá cantos en los viñedos, ni más gritos felices, ni se pisarán las uvas en los lagares. Yo puse fin a la alegría por sus cosechas. El clamor de mi corazón por Moab es como el lamento de un arpa. Estoy lleno de angustia por Hir, por Kir, Arecet. El pueblo de Moab rendirá culto en sus santuarios paganos, pero no les servirá de nada. Clamará a los dioses en sus templos, pero nadie los podrá salvar. El Señor ya ha dicho estas cosas acerca de Moab en el pasado, pero ahora el Señor dice, dentro de tres años, contando cada día, se acabará la gloria de Moab. De su gran población, solo unos cuantos débiles quedarán vivos. Tremendo. Aquí ya dice, no a futuro, sino tres años. Da un tiempo determinado y esa palabra se cumplió tal cual. Capítulo 17. Mensaje acerca de Damasco e Israel. Versículo 1. Recibí este mensaje acerca de Damasco. Recuerden que Damasco era la ciudad de Aram, los arameos, también conocidos como sirios. No a sirios, sino sirios, sin la A al principio. Sirios es una cosa y a sirios es otra. Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá. Se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de Aoroer quedarán desiertas. Las manadas pastarán en las calles y se echarán sin que nada las perturbe, sin que nadie las espante. Las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Aram tendrá el mismo destino de la desaparecida gloria de Israel, proclama el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, la gloria de Israel se desvanecerá. Su robusto cuerpo se irá consumiendo. Toda la tierra parecerá un campo de grano después de que los llegadores han recogido el cereal. Estará desolada como los campos del valle de Refaín después de la cosecha. Solo quedarán unos cuantos de su pueblo como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. Solo dos o tres quedan en las ramas más altas, cuatro o cinco esparcidas aquí y allá entre las restantes. Proclama el Señor, Dios de Israel. Entonces, por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel. Ya no buscarán ayuda de sus ídolos ni rendirán culto a los que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán entre los postes dedicados a la diosa Cera ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. Sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos, como la hierba que abandonaron los hebeos y los amorreos cuando llegaron los israelitas hace ya mucho tiempo. Estarán totalmente desoladas. ¿Por qué? Porque te has apartado del Dios que puede salvarte. Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes los mejores vides e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retonios en el día que las trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que las plantes, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Escuchen, los ejércitos de muchas naciones rugen como los bramidos del mar. Escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas que avanzan como olas estruendosas. Pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan ante una tormenta, antes de una tormenta, perdón. En la noche Israel espera aterrado, pero al amanecer sus enemigos están muertos. Esta es la justa recompensa para quienes nos saquean, un final apropiado para quienes nos destruyen. Y así comenzamos ahora el capítulo 18. Mensaje acerca de Etiopía es el título. Escucha Etiopía, tierra de ondulantes velas que está ubicada a la cabecera del Nilo, que envía embajadores río abajo en rápidos barcos. Vayan, veloces mensajeros, llévele un mensaje a un pueblo de gente alta, con piel suave, temido en todas partes, por sus conquistas y destrucción, y cuya tierra está dividida por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, todos los que viven en la tierra, cuando levante mi bandera de guerra, miren. Cuando toque el cuerno de carnero, escuchen. Pues el Señor me ha dicho. Observaré en silencio desde el lugar donde habito, tan silencioso como sube el calor en un día de verano, o como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aún antes que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas. El Señor cortará y descartará las ramas extendidas. Su poderoso ejército quedará muerto por los campos, abandonado para los buitres de las montañas y los animales salvajes. Los buitres desperazarán los cadáveres durante el verano y los animales salvajes roerán los huesos durante el invierno. En aquel tiempo, el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos, de ese pueblo de gente alta y de piel suave, tenido en todas partes por sus conquistas y destrucción. Llevarán obsequios a Jerusalén, donde habita el Señor de los ejércitos celestiales. Y ahora leemos el mensaje acerca de Egipto, capítulo 19, versículo 1. Este es el mensaje que recibí acerca de Egipto. Miren, el Señor avanza contra Egipto montado sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan. El corazón de los egipcios se paraliza de miedo. Yo haré que Egipto pelee contra Egipcio, hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad, provincia contra provincia. Los egipcios se desanimarán y yo confundiré sus planes. Rogarán a sus ídolos que les den sabiduría e invocarán a los espíritus, a médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Entregaré a Egipto a un amo duro y cruel. Un rey feroz los gobernará, dice el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Las aguas del Nilo no subirán para inundar los campos. El lecho del río estará totalmente seco. Los canales del Nilo se secarán y los arroyos de Egipto apestarán por la podredumbre de las cañas y los juncos. Toda la vegetación en las orillas del río y todos los sembrados en sus riberas se secarán y se los llevará el viento. Los pescadores se lamentarán porque no tienen trabajo. Se quejarán los que lanzan sus anzuelos al Nilo y los que usan redes se desanimarán. No habrá lino para los cosechadores ni hilo para los tejedores. Estarán desesperados y todos los obreros tendrán el corazón angustiado. ¡Qué necios son los funcionarios de Soán! El mejor consejo que pueden dar al rey de Egipto es absurdo y equivocado. ¿Seguirán jactándose de su sabiduría delante de Faraón? ¿Se atreverán a presumir acerca de sus labios antepasados? ¿Dónde están tus sabios consejeros, Faraón? Que ellos te digan lo que Dios tiene planeado, lo que el Señor de los ejércitos celestiales le hará a Egipto. Los funcionarios de Soán son unos necios y los funcionarios de Memphis son engañados. Los líderes del pueblo hicieron descarriar a Egipto. El Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. No hay nada que Egipto pueda hacer, todos son débiles, la cabeza y la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. En aquel día los egipcios serán tan débiles como las mujeres. Se encogerán de miedo bajo un puño levantado del Señor de los ejércitos celestiales. Tan solo pronunciar el nombre de Israel los aterrorizará porque el Señor de los ejércitos celestiales ha trazado planes en contra de ellos. En aquel día cinco de las ciudades de Egipto seguirán al Señor de los ejércitos celestiales y hasta comenzarán a hablar hebreo, la lengua de Canán. Una de esas ciudades será Heliópolis, la ciudad del sol. En aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto y habrá un monumento al Señor en su frontera. Este servirá de señal y de testimonio de que se adora al Señor de los ejércitos celestiales en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes los oprimen, él enviará un Salvador que lo rescatará. El Señor le dará a conocer a los egipcios. Así es, conocerán al Señor y le darán a él sus sacrificios y ofrendas. Harán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto y después los sanará porque los egipcios se volverán al Señor y él escuchará sus súplicas y los sanará. En aquel día habrá una carretera que conecte Egipto con Asiria. Los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países y ambos pueblos adorarán a Dios. En aquel día Israel será el tercero junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto mi pueblo, bendita sea Asiria, la tierra que yo hice. Bendito sea Israel, la posesión más preciada. Y así vamos con el capítulo 20, mensaje acerca de Egipto y Etiopía. El año en que el rey Sargón de Asiria envió a su comandante en jefe para que conquistara la ciudad filistea de Asdod, el Señor le dijo a Isaías, hijo de Amoz. Y fíjense lo que le pide Dios a Isaías. ¿Eh? Para que me digas qué lindo que es ser profeta. En realidad Dios te puede pedir cada cosa si sos su profeta. Miren aquí. Quítate la ropa de tela áspera que has estado usando y también las sandalias. Isaías hizo lo que se le indicó y anduvo desnudo y descalzo. ¿Escuchaste eso? Anduvo desnudo y descalzo. El Señor entonces le dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos tres años como señal. El profeta estuvo desnudo y descalzo por tres años y eso lo usó como una señal. Tremendo, tremendo. Un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía, pues el rey de Asiria llevará prisioneros a todos los egipcios y a los etíopes. Los hará andar desnudos y descalzos, tantos jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Entonces los filisteos se llenarán de pánico porque contaban con el poder de Etiopía y hacían alarde de los aliados que tenían en Egipto. Dirán, si esto les puede suceder a Egipto, ¿qué de nosotros? Nosotros contábamos con que Egipto nos protegiera del rey de Asiria. Finalmente leemos el capítulo 21, titulado Mensaje acerca de Babilonia. Dice así. Este es el mensaje que recibí acerca de Babilonia, el desierto junto al mar. Desde el desierto se acerca el desastre y te traerá y te caerá encima como un remolino que entra arrasando desde el Negev. Veo una visión aterradora, veo al traidor traicionando, al destruidor destruyendo. Adelante ustedes, elamitas y medos, ataquen y asedien. Yo pondré fin a todos los gemidos que provocó Babilonia. El estómago me duele y me arde de dolor. Me dominan agudas punzadas de angustia como las de una mujer en parto. Me desmayo cuando oigo lo que Dios se propone hacer. Tengo demasiado miedo para mirar. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Miren, están preparando un gran banquete. Están extendiendo alfombras para que la gente se siente. Todos comen y beben. Pero rápido, tomen los escudos y prepárense para la batalla. Los están atacando. Mientras tanto, el señor me dijo, pon un sentinela sobre la muralla de la ciudad y que advierta a gritos lo que ve. Deberá estar atento por carros de guerra tirados por un par de caballos y jinetes de burros sobre burros y camellos. Que el sentinela esté bien alerta. Luego el sentinela gritó, día tras día me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia, mi señor. Noche tras noche he permanecido en mi puesto. Y ahora por fin miré. Ahí viene un hombre en un carro de guerra con un par de caballos. Entonces el sentinela dijo, ha caído Babilonia, ha caído. Todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo hechos pedazos. Pueblo mío trillado y aventado, te he transmitido todo lo que el señor de los ejércitos celestiales dijo. Todo lo que me ha dicho el Dios de Israel. Y ahora vamos con los últimos mensajes. En este caso mensaje acerca de Edom, los Edomitas. Versículo 11. Este es el mensaje que recibí acerca de Edom. Alguien de Edom sigue llamándome. Sentinela, ¿cuánto falta para la mañana? ¿Cuándo se acabará la noche? El sentinela contesta, ya llega la mañana, pero pronto volverá la noche. Si quieres preguntar otra vez, entonces regresa y pregunta. Versículo 13. Mensaje acerca de Arabia. Este es el mensaje que recibí acerca de Arabia. Oh caravanas de Edomitas. Escóndanse en los desiertos de Arabia. Oh gente de tema, lleven agua a esta gente sedienta. Alimento a estos refugiados agotados. Han huido de la espada, de la espada desenvainada, del arco tensado, de los terrores de la batalla. El señor me dijo, dentro de un año, contando cada día, toda la gloria de sedar se acabará. Solo sobrevivirán unos cuantos de sus valientes arqueros. Yo, el señor, Dios de Israel, he hablado. Tremendo. El libro de Isaías, sobre todo la primera parte, porque Isaías tiene 66 capítulos, hasta el capítulo 39, vamos a ver una tras otra palabras de exhortación, condenación y juicio. Luego, volveremos a ver entremezclado palabras de aliento, de consuelo, de promesa, de restauración, pero también palabras de exhortación. Así que hasta aquí, la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta. Suscribite al canal y activá la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario tenemos en el canal. Pero sobre todo, aprovechá todas las listas de reproducción que tenemos de muchísimos videos que están para edificar tu vida y que conozcas muchos materiales de estudio bíblico que seguramente te va a entretener saber cuáles son, mirar los videos y también aprovechar los contenidos. Dios bendiga tu vida y será hasta mañana Dios mediante. Chau, chau. Chau. Chau.